Sánchez y los Podimitas califican las manifestaciones del día 10 de febrero, cuando salimos todos ahí, manifestando con la bandera española, llamando a la Unión de España, y nos califican de fachas, de la derecha, de la extrema derecha. El único país que he visto yo en España, yo conozco casi todo el mundo, y soy de Irak, natal de Irak, fíjate en mi país, que es un país que ha vivido siempre de una guerra civil, chiís, sunís, yezidís, ahí están los cristianos, están muriendo, pero todos coinciden en una cosa, con la bandera de Irak. Todos respeten la bandera de Irak y respeten lo que es la Unión de Irak. Esto pasa en todos los países, los nacionales de Irak tienen su propia bandera. En Alemania, en Francia, todos los alemanes, es que cuando se discuten, se pelean, pero ante la bandera de Alemania, todos son alemanes. Francia igual, y aquí en España, es que uno lleva la bandera de España y le tachan de facha, de la extrema derecha. Pero, ¿qué es eso? Es que, de verdad, a mí me extraña muchísimo. Y luego aquí no se puede decir uno que yo soy cristiano practicante porque también es facha. Pero, ¿dónde está la libertad entonces? ¿En qué país estamos viviendo? Que se lo digan a usted, que es cristiano oriental, de una zona en la que ser cristiano no es nada fácil, justamente. ¿Han visto lo que me llama la atención de la política de España? Y me da pena, la verdad, porque España es una gran nación, es un gran país, y yo amo España porque es un país donde me ha acogido fraternalmente donde mi país mismo que quería matar.